Estar aquí conversando contigo, es un placer, y ayudar además, estoy en donde vivo. Desde un ratito lo único es que salgo a acompañar a mi hermana Rosario que está haciendo las ayacas. Yo no las hago, pero voy a ir de ingeniero de obra, como toda Venezuela, como todas las familias. Fíjate, un comentario sobre el primer punto que planteaste. Tú lo decías, Tania, la dirección nacional del partido este lunes, discutimos el tema, discutimos el tema con las informaciones pertinentes, daban una información preliminar, Dios dado. Y la posición de los socialistas de Solano en esta materia es muy firme. No vamos a permitir que un exabrupto de esto se pueda producir. Los declaramos personas no gratas, no van a entrar a este país a venir los promotores del paramilitarismo en Colombia, los promotores de la subversión de la Constitución y del Estado, de la legalidad colombiana, a ser supuestos asesores del municipio de Chacao. De verdad que esta es una estridencia absurda, inconfesable de los señores de la oposición. Nosotros quisiéramos preguntarles a los que están al frente de la MUD, si este tema planteado por Vanguardia Popular, Leopoldo López y el alcalde de Chacao, es asumido por toda la mesa de la Unidad Democrática. Si esto también lo respalda ADECO, PEI, Primero Justicia, el Podemos y todas las fuerzas que allí están. Esta postura antinacional, burda, absurda. Por supuesto, este Estado donde yo vivo, aquí en nuestra región, que tiene esta frontera caliente, que hemos sufrido tanto, por supuesto, por las confrontaciones políticas vividas en el país vecino, las confrontaciones de tener allí una guerrilla de más de 40 años por sus problemas internos y luego en los últimos 20 años haber surgido el fenómeno del paramilitarismo, que por supuesto era, digamos, el máximo de lo que podía ocurrir en una guerra fratricida que se estaba generando allí, violatoria de todos los derechos humanos. Por supuesto que fuimos impregnados de ello y aún, aún impregnados de aquella desmovilización que fue camuflada y que sufrió en el Zulia como consecuencia del incremento, por ejemplo, de los secuestros por parte de quienes alimentan el paramilitarismo. De manera que eso es esa. Estaríamos totalmente de acuerdo con cualquier decisión del Estado de evitar que puedan venir los que son promotores o autores intelectuales de ello, acusados incluso ante la justicia colombiana, a darnos lecciones de seguridad.